Me contás a grandes rasgos, ¿cuál es el dulce más difícil de fabricar? El dulce casero. El dulce casero es el de Echalote. ¿El de qué? El Echalote. ¿Me contás por qué es el más difícil de fabricar? Porque se utiliza una parte, lo produce la avispa. Ahora me lo contás después. Como la miel produce la abeja, el Echalote lo produce la avispa. Y tú debes ir y robarle ese dulce, esa jalea, esa jalea, la avispa. Que la avispa de por sí es muy malhumorada. Tú sabes que la avispa es jodida. Dame un dato más para que yo construya el título para ir al corte y que la gente quede aguardando esto. ¿Qué avispa es? Es la avispa colombiana, creo. Caleña, la avispa caleña. Caliña. Caliña. La avispa caleña. Muy brava, con un picor de avispa caleña. Sí. Te desfigura el rostro y puedes quedar como... ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Puedes quedar como la mona. No como la mona de nuestro productor, sino como la mona de nosotros. Vamos a ir al corte y a la vuelta. Evaristo Hurtado, enfocame, no ando enfocándome la cara porque para mí es muy importante. Evaristo Hurtado nos va a contar la fabricación del dulce del... Del Echalote. Del Echalote. Del Echalote. Nos va a contar cómo se fabrica. Con la avispa. Cómo distraemos a la avispa. Cómo distraemos a la avispa caleña. Una avispa que tiene el aguijón de qué tamaño. ¿Cuánto ha llegado a medir el aguijón más grande de una avispa caleña? ¿Cuánto se ha llegado a ver qué medir? 3,14 pi. ¿Cuánto es 3,14 pi? 3,14 centímetros. 3,14 pi. Igual a pi. ¿3 centímetros y medio? Sí, terrible. Tremendo. Lo llevan entre 3 para poder saltarte. Se ayuda. Se da tan flete. ¿3 avispa? No, hay que agarrar la distraída. No, para, para, para. ¿3 avispa llevan un aguijón? Se silban y dicen, ayúdame, vamos, que hay que picar a este, a este, a este pana. Pero no me imagino 3 avispas cargando un aguijón. No, o sea que no es interno. Yo lo he visto con esto mismo. Pero no es interno el aguijón. No, es fuera de borda, es ahí el aguijón. Bueno, fíjate que, o fíjense chicos, cómo el dulce de... El xalote. El xalote. Cómo lleva una construcción diferente, distinta. Totalmente todo lo que han explicado. Claro, totalmente diferente, porque aparte esto es industrial, estamos hablando de dulce de xalote. De xalote. Se quedó en la punta de la lengua. El dulce de xalote es un dulce artesanal. Plenamente artesanal. Plenamente artesanal. Bueno, me dijiste que hay que ir hacia los dominios de la terrible y temible avispa caleña, que tiene un aguijón de 3 centímetros y medio pi. Y fíjense qué grosso, qué grosso, qué grosso. 3-14 pi, me dijiste, ¿no? Qué grosso que es esto de la abeja caleña, que tienen que llevar entre 3 avispas un aguijón. Exacto. Es la reina. La reina creo que es la que tiene... ¿Cómo? La reina es la que tiene... Claro, le prestan aguijón. O sea, sí, perdóname la cosa. Si 3 avispas comunes llevan un aguijón, ¿qué tiene la reina para atacar? Si todas tienen las comunes un aguijón entre 3, ¿con qué te ataca la reina? Un 38 largo. Te tira... Te tira cuetazo así. Y te tira como Adrián Suar con el arma de costado. Por el arma de costado. Ahora, 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 ahora. El panal de la vija... De la... El panal de la avispa caleña, la reina del panal, ¿tiene un 38 largo ahí adentro? Lo cambió. ¿Cómo? Lo cambió por dulce. ¿Cómo? Lo cambió. En realidad se le cayó a un cazador de dulce que fue allí, salió corriendo, pues lo picotearon y dejó de caer su arma, su pistola. ¿Y lo tiene cargado? Y quedó allí con pocas balas, pero lo tiene allí. ¿Tira? Tira, tira, como que tira. O sea, como... Escuchen y concéntrense, te pido un poco de silencio, porque estos son momentos muy importantes. Sí. ¿Qué ruido siento cuando me voy acercando al panal de las avispas caleñas? Cuando me voy acercando... Yo voy a cerrar los ojos y voy a volar hacia esa parte de la selva donde está el panal de la avispa caleña, donde hay avispas obreras que tienen entre tres un aguijón y la reina tiene un 38 largo cargada. Yo pido silencio, estamos caminando por ese bosque, por esa selva, y veo ahí un panal de avispa caleña. A ver el ruido que hacen. Lo primero que escuchas, Alejandro, es el sonido del remo. ¿De qué? Del remo. Del remo mío, en este caso es el que está remando. Lo segundo que escuchas es un silencio que te taladra el cerebro, un silencio previo a la tormenta, la calma que precede a la tormenta. Sentía el silencio. Escucha, esos silencios que duelen. Esos silencios que te molestan, te penetran. En el buen sentido de la palabra. ¿Y cuándo escucho la palabra? Luego es un zumbido. A ver. Como un soplido de... Un náutico. Un cassette. ¿Viste cuando pones un cassette que funciona con... Que tiene ruido a cinta. ¿Y luego? Luego escuchas... Ya es tarde. Ahí ya es tarde. ¿Pero qué está corriendo? La dispa reina ya martilló. Solo debes correr. ¿Ah, cuando martilló ya fuiste? Ya es tarde. ¿Ya te tira? Sí, te tira. Ya te ligue. A las piernas. Qué bárbaro. Y debes tomar el momento en que la dispa está descuidada para tomar su dulce, su néctar. Tú debes libar su néctar. ¿Qué toman ellas? ¿Están tomando su propio néctar o toman otras cosas? Ellos toman todo. ¿Qué has visto? Son los míboras. ¿Qué has visto tomar, por ejemplo? ¿Qué has visto? ¿Te asomaste en la... Tomas el agua de las anjas, de las cunetas. ¿Toman mucho? Toman bebida gaseosa, fresca. Toma. Hay alguna vispa bebedora. ¿A vos te picaron alguna vez? Porque podemos compartir. ¿A vos te picaron a vispa? Sí, te agarras unos saltos, te agarran 10, 15. ¿Te mataban? No, no, me mataban. ¿Y vos qué? ¿Te ponías barro enseguida? Barro. ¿Con qué se saca el aguijón de la DC3-314pi? Una tenaza. Sí. Con una pico de loro primero. Bueno, debes extraerlo. Luego le ponés algún tipo de ungüento o sustancia, un limimento, un oleo calcáreo. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo se le roba el elemento a la vispa? Así cerramos esta historia y no te hago remar más. Cuando debes aprovechar para libar su néctar, libar su dulce, como si tú fueras un insecto más, cuando están distraídas. Pero, ¿están distraídas por qué? ¿Qué hacen que están distraídas? Suelen salir de su panal para ir a hacerse cirugías. Son muy coquetas. La vispa caleña es muy coqueta. No quiere envejecer. Y se hacen el listing, se hacen el estiramiento. ¿Y saben qué argumenta cuando se hacen un estiramiento? Que las picó un presidente. No quiere envejecer.